A pesar de los avances en el combate a las drogas en Perú, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó que los cultivos de cocaína aumentaron por primera vez en cinco años durante 2016. Una de las razones fue explicada por Alfonso Velázquez, presidente ejecutivo de la agencia gubernamental peruana Sierra y Selva Exportadora. Se hacen interdicción, se hace intervención, pero se abren hacia zonas más cercanas al Brasil y a Bolivia, donde la selva es más contundente y más difícil controlar. Son precisamente, según Naciones Unidas, cuatro departamentos peruanos que representan aproximadamente el 84% de esta superficie total de cultivos. Y son Cusco, Ayacucho, Puno y Junín. ¿Por qué esos cuatro departamentos? La guerrilla asociada a las actividades ilegales no han podido ser controladas en este espacio. Nosotros como gobierno estamos haciendo acciones para ir cercando a esta población, generándole actividades alternativas. ¿Cómo convencen ustedes a los agricultores a cambiar a estos cultivos alternativos? Una zona de Monzón, en Huánuco, fue el primer centro de cultivo de coca. Y muchos peruanos emigraron a esta zona en la época del terrorismo, cuando había la guerra interna en Perú. Pero cuando se presentó la oportunidad de hacer palma de aceite, sembrar algo nuevo que tuviera mercado, aún recibiendo menos dinero, apelar a la dignidad se convierte en el mejor elemento, la mejor arma para poder frenar el avance de la droga. ¿Y cómo proteger a esas personas que han decidido apostar por los cultivos alternativos? Se organiza la población, el gobierno les brinda armas para fortalecerse, el ejército, la marina y la aviación, las fuerzas armadas participan y cercan esta actividad. Para compartir su experiencia y recibir apoyo para impulsar los cultivos alternativos de café y cacao, Velázquez acompañó recientemente al embajador de Perú en Estados Unidos hasta el Congreso estadounidense. Perú está también, no solamente con buen café, sino café tostado. No solamente con cacao, sino con chocolate. Eso significa en las próximas ferias de exposición de estos productos, la demanda, porque ya se ve que desde Washington se ofrece estas maravillas peruanas al mundo entero. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington.